La aplicación de los movimientos de Tai Chi, lección 6. Presentado por el maestro Luciano Vida de ITK, España. Detalle de las espirales en un China y proyección de la fuerza en un simple empuje. Si te gustan nuestros programas dale a like, suscríbete a nuestro canal y comparte los vídeos. Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí, Luciano y Álvaro, para seguir presentando un poco las aplicaciones de la forma Lao Tse Hai Loop, de la manera que nosotros en el sistema ITK proponemos. Entonces, en el último vídeo presentamos la figura Jingan Dao Tuei y hemos llegado más o menos a explicar la mitad de la figura. Vamos a ver, siguiendo con las explicaciones y las aplicaciones, gracias a Álvaro como partner en las demostraciones. Entonces, la otra vez llegamos a este momento de la forma. Ahora, en este momento de la forma hay una fase que nosotros llamamos de contracción y hay esta posición. Y de aquí se desarrolla esta posición. Entonces, vamos a ver unas posibles aplicaciones. Entonces, en esta circunstancia, por ejemplo, si Álvaro viniera... Quizás mejor te pones aquí, por favor. Si Álvaro viniera hacia mí con un puño, entonces yo, ubicado en esta posición, ahora intervendría con un rodillazo aquí. O un rodillazo también aquí. Conocemos todo este punto. Quien ha jugado al fútbol conoce que muchas veces un golpe de rodillas y el muslo te molesta mucho. ¿Sí? Nuevamente, los low kicks, las patadas bajas, siempre van intencionalmente a golpear un punto muy concreto de la mitad del muslo. Entonces, esto podría ser una idea. También puede ser una idea, cuando voy aquí, también intervenir directamente con la tibia. Aunque el gesto en la forma sea un levantar la rodilla, pero la idea de la proyección hacia delante de la pierna podría ser propio un low kick en esta posición. En un contexto deportivo, el low kick vale en el muslo. Pero en un contexto tradicional, donde no hay, no se aplican las reglas deportivas, lo ideal sería la intervención en la rodilla. ¿De acuerdo? Entonces, esto para dar una idea. Entonces, esta puede ser una idea. Cuando hago este gesto, porque la forma prevé la aplicación constante de las espirales, entonces, en este contexto, cuando viene Álvaro, entonces, yo me pongo así, pero aquí aplico esta fuerza. Entonces, al rotar, aplico esta fuerza de palanca mientras roto. Entonces, esta mano rota y me permite intervenir sobre la articulación para doblarla en sentido contrario. Entonces, en este momento, aplicando esto, pues serían las dos fuerzas posibles que se pueden ver. ¿De acuerdo? Seguimos con la idea de la forma. De la forma, hemos dicho, desde aquí hay este movimiento. Entonces, desde aquí, sencillamente, estando en la posición de guardia o lo que sea, aquí hay esta idea. Entonces, desde aquí, voy, digamos, estirando más y la pierna que subió se puede meter en medio. Cambiamos el sistema, por favor. Se puede meter en medio. Entonces, yo primero hago esto, bloqueo y ahora entro. Entro, entrando con la estructura, provoco que él levante la pierna así. Mientras tanto, la estructura, digamos, que se expande en este sentido, se expande también en este sentido, provocando la proyección de Álvaro el suelo de esta manera. Esta fuerza se llama Lie, Lie es separar. Entonces, volvemos a proponer. Tenemos esta idea, evidentemente, necesito apartarme, ¿no? Entonces, el peso, por favor, el peso que estaba en la izquierda, avanza a la derecha, cambio y entro. Después, incluso, después de haber pegado, o puede entrar pegando así, la parte interna de la pierna, ¿vale? Ok, este tipo de aplicación, en realidad, un golpe aquí y un seguido golpe aquí, yo no lo veo muy realista. Lo que más realista puedo ver es la intervención de la estructura. Entonces, no me interesa meter la pierna así, así. Me interesa que mi centro vaya adentro directamente, provocando esto. ¿De acuerdo? Esto es importante. Al mismo tiempo, la patada, si el contrario, yo la distancia, ¿vale? Si la distancia la tengo un poco más larga, entonces, esta recogida de la rodilla sirve para ir directamente en la articulación, ¿vale? La dirección, nuevamente, es hacia abajo. Bueno, entonces, vemos como a veces este movimiento puede ser ligeramente con un sentido circular, como para entrar en la guardia con la estructura, o puede ser más recto. Y el ser recto provoca una especie de caída de este tipo. Mi maestro, por ejemplo, dice que es como plantar un clavo con el pie en la diagonal, como una piqueta, ¿no? Entonces, hago así. Esta idea sería propio, no caigo con el peso, como veis, porque no se transfiere el peso aquí. Pero sí aplico la fuerza, así. Si esto entra en la rodilla, seguramente el daño es importante. Al mismo tiempo, voy tirando para el otro lado, ¿no? Entonces, una vez más, por favor, uno, dos. Esta pequeña manera de tirar hace que él haga esto. Entonces, no solo esto, sino que esto. Y en este momento se encuentra el punto de desequilidad, que es interesante. Seguido, cambiamos otra vez. Desde aquí, desde esta figura, pasamos a esta figura. Y aquí podemos encontrar muchas cosas. Por ejemplo, cuando viene con el famoso puño, entro y por encima del codo, el codo, por encima. Cuando estoy aquí, esta vez he elegido la opción de salir por fuera. Al salir por fuera y flexionar la pierna, provoco esta situación. Antes vimos por dentro en dos opciones. Por dentro, encima y ahora por fuera. Otra vez. Uno y por fuera. La mano ahora, que está aquí encima del codo, presiona rotando hacia abajo. Y provoca esto. ¿Vale? Luego voy hacia adelante y hay esta posibilidad. Porque la figura es así. ¿Vale? Entonces hay una doble presión hacia el suelo. Esta, digamos, son ideas que no son de percusión. Son un contexto más de cuerpo a cuerpo, digamos. ¿Vale? Teniendo en cuenta que anteriormente hubiera podido golpear con la rodilla aquí abajo o un low kick en la pierna o en la rodilla. Y aquí haber intervenido sobre la articulación para lesionar la articulación. El resto es como, digamos, alejarle de ahí. Esta podría ser una idea. La segunda idea es esta. Entonces, él está ahí. Viene un ataque siempre con el famoso puño. Yo entro. Y ahora entro con el codo directamente. Entonces, la idea podría ser esta. Desde aquí, intervenir aquí. Entonces, sería la manera de entrar. Y la forma es esta. ¿De acuerdo? Esta podría ser otra idea. ¿Cómo podría ser otra idea esta? Viene el puño. Paso por debajo. Y entro así. Porque a la hora de recibir el puño, yo paso por debajo. Otra vez. Acá. Uno. Paso por debajo. Y ahora entro con el cuerpo y la espalda. Y entro así. Pensad que este se puede entrar de mala manera. Es decir, con un movimiento súbito, con el hombro, desde aquí. Así. Entonces, el cuerpo entra así. No es el codo. No es esto. Es esto. Así. ¿De acuerdo? Entonces, esto puede ser otra idea. Y hemos llegado. Esto también es el corte de la mano. En el puño. Uno. Dos. Intervención con el corte. Aquí. Entro. Interveno. Depende de la distancia. ¿Sí? También distante. Uno. Dos. Con esta idea. Antes de que alguien intervenga con el segundo puño. Uno. Dos. Esta es la idea. Evidentemente, los tiempos dependen. O sea, cuánto puedo hacer esto. 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 Así. Así. Depende de cuánto se acerca y de tantas cosas, de tantas variantes que pueden ser. Pero para dar una idea del desarrollo de la figura. Al mismo tiempo, en el puño, engancho y también hay esta posibilidad. Donde, ¿qué hago? Continúo. Continúo con la fuerza. Es decir, el puño viene desde ahí. Y yo la fuerza la agarro. Agarro la fuerza de su brazo. Y la hago continuar. Y la redirijo al suelo. Entonces, sería más una proyección. Las otras son cuerpos-cuerpos-percusiones, por ejemplo. Ok. Yo creo que para hoy, para el momento, es suficiente. Gracias, Álvaro. Gracias. Mira mis videos en Elite Tagi Club. Gracias. 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 Gracias.